bienvenido a otro nuevo video parceritos de youtube yo espero que se encuentren super super bien y yo estoy por aquí por mi casa dándole al cut como siempre y en este nuevo video quisiera traerles como completar los desafíos para obtener la ml anger de desert heads que es la que trae un solo atributo que es velocidad cuando inicia y los desafíos serían viniendo vienen siendo los de mata 80 enemigos con fad o sea fad son las son los accesorios fad que al final del nombre llevan fad no es super fácil el siguiente desvarío sería mata 50 enemigos con la ametralladora ligera m4 sin accesorios puedo llegar aquí las personas se confunde mucho con la con el fusil de asalto m4 y no es la ametralladora m4 l como se llame la verdad la la m4 l gm o sea cualquiera de la cualquiera clase de estas solo que te da de ametrallar ligera muchas personas se confunden en eso y los comentarios en la página de de cot en las páginas de cot en las que sigo y vi que muchas personas quedaran en ese desafío para que lo sepan y mata 20 enemigos con pistola en partidas multijugador bueno para este desafío yo recomendaría el desafío junto a punto caliente y pues a punto caliente o cualquier modo que quieran el nukedown porque el nukedown es un mapa cerrado y pues no tienes que ir por ahí no te espaldean tanto como los otros mapas mata 40 enemigos con la pw ese desafío lo estoy haciendo es un desafío muy sencillo la verdad es más fácil que el anterior para ese desafío aplica lo mismo solo que aquí solo le pones accesorios los accesorios que te indican ahí pues nada del otro mundo mata y te enemigos con la h5 con la h54 ni lo voy a intentar bueno también sería bueno para este para eso sería un mapa campero la verdad un mapa en el cual puedas subirte y campear de manera de manera súper sencilla y vamos con el siguiente desafío que vendría siendo un poquito más sencillo más también tenemos con la m uso nbr equipado con el asesorio de de culata esta arma no la he visto y ahorita la veré les mostraré una foto de ella si es un arma no creo que sea algo del otro mundo la verdad es sencillo el desafío mata 20 enemigos con el mando war sin asesorio bueno el mando war de los que no lo consiguieron en la anterior temporada ya lo tienen aquí sinceramente la mando war es un arma muy buena muy sencilla de matar diría súper fácil de matar este desafío yo creo que lo completa en una sola partida y el último desafío que sería de mata 20 enemigos con el mando war equipado con cargador ampliado y 3 asesorios más las miedos cuentan como asesorios bueno este ya es el último desafío que como digo es una se son desafíos súper fáciles de la mano war no es un arma mala es un arma súper buena es un arma que en partida yo he dicho o sea en partida me sacó la rabia porque sinceramente es un arma que si te coge de frente ni siquiera una pdw te salva y ese ya sería el último desafío por hacer y ya le tendrían la mano guarde si les gustó el vídeo espero que se suscriban le den like recuerden que apenas estoy empezando y pues el audio se escucha un poco tosco la verdad un poco tosco ya cuando vaya subiendo lo iré mejorando y hasta aquí llega el vídeo espero les guste los clips de cuando estaba completando los desafíos que voy a dejar después del vídeo hasta la vista amigos me cuidan ya 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!